Música Hoy estamos convocados aquí por una caminata nacional que se hace en todo el país de los grupos ALCOs, convocados por la Asociación de Lucha contra la Obesidad que la dirige el Dr. Cormillot y estamos acá para hacer nuestra caminata a nivel local de acá en Reconquista La cuestión es apoyar en esto que estamos todos y que es la lucha contra la obesidad La obesidad es una enfermedad primero y se caracteriza también por varios factores Uno puede ser también genético, pero el otro también son los hábitos, los malos hábitos que tenemos Dejamos muchas veces de consumir frutas, verduras y vamos a lo más común, digamos la comida chatarra, a lo más rápido También estamos viendo en este momento muchos niños que están con sobrepeso No se conoce bien el tema de la fundación que estamos trabajando acá en Reconquista y otros que por ahí no tomamos conciencia de la importancia que es una enfermedad y que hay que tratarla como tal Por ahí al gordito siempre se lo estigmatiza y no se lo trata como se debe, como otras enfermedades Entonces creo que parte desde ahí, digamos, el problema ¡Suscríbete al canal!